Ya está Por si acaso Si son unas partidas de mierda pues nada Pero si sale algo decente Lo mismo podemos 29 la fase de grupos No, 23 los play Los play, vale Ok Pues algo veré supongo Pero no creo que lo vea todo De este split de la LFS he visto poquísimo Pero poquísimo, poquísimo, poquísimo Tanto aquí como EU Como todo Este ha parecido el Uncharted Me ha gustado el Uncharted, es más Uncharted Y ya está Toda la parte final no me ha gustado nada Pero hasta el final Me ha gustado, y el motivo por el cual El malo hace sus mierdas También me parece súper estúpido, pero bueno Da igual Está bien, por lo que vale está bien Pero antes que este, cómprate la trilogía De los primeros y el cuarto O el pack ese completo que hay O lo que sea, creo yo Pero bueno Está bien He estado jugando antes un montón Al Metroid Ya he pillado el Supersalto Y el disparo ese sónico Que destruye materia orgánica Y un montón de mejoras Es largo, eh Joder Es largo y es jodido, tío Me mola Me mola mucho Me encanta Tristana porque está ayudando Anda que viene a meter un par de autos Ni que sea, ¿sabes? No sé Me encanta, tío Esta te lo juro, o sea Diamante os lo prometo La mejor liga, tío Tipo muere No La mejor liga, tío Te lo juro, o sea En todas las partidas pasa algo Es acojonante O sea, es brutalísimo O sea No se salva ni una partida, tío Ni una partida es mínimamente decente Otro, venga Lleva cero las hits Cero, eh Me ha pillado bastante Bastante polla Así en un momento Dos last hits Diamante 5 es la mejor liga ¿Estás seguro, Tristana? ¿No prefiere fallar todo lo demás? Me da mucha rabia Soraka No por la que cubre, tío La Q me da mucha rabia Porque es súper difícil de esquivar, tío Buena y buena Y tú tanquéatelo todo, hombre Que no pasa nada Venga Venga Venga, ahora te van a flashear Y te van a matar Y será culpa mía No pillen las curas, eh Recuerda, las curas son lava Tu objetivo es no curarte Tú no te cures Colega, o sea Tienes putas curas gratis Macho, de verdad, tío Jesús bendito Es que Me van a rebajar impuestos Por hacer la línea con estas personas No sé, tío Es como tener un hijo con retraso Una trisomía Tiene la trisomía de la de Carrie Es que no lo entiendo O sea, no me jodas Puedo explicarte lo que tienes que hacer Jesús, es que no sé No pido tanto Te lo juro por Dios Que es que no pido tanto, eh Pido muy poco Y te vas con 17 las hits Pues ya está, ¿no? Yo no veo nada malo Me parece bastante correcto Está bien Está bastante correcto Todas las partidas Te lo juro, eh O sea, de todas las partidas Que juegan Diamante 5 Ni una me ha gustado, tío Ni una No te digo ya ganar o perder Simplemente decir Hostia, me he pasado guay En esta partida Ni una todavía, tío En todas me he encontrado Lo peor de lo peor, tío Eso es lo más putrido De la Liga de las Leyendas Está en Diamante 5 Es acojonante La élite, amigos Está guapa la skin, eh Me gustaría pillar un poco de Cocaine Eh Madre mía Siempre confío Siempre confío Bueno, también he tenido que flashear Pero bueno, lo hemos intentado Me quiero pillar la Cocaine Gracias Yo me voy a ir Deja de fumar droga Vale Todo ha salido a pedir de mi house Voy a pegar cocaína Voy a comprar cocaína Yo apuesto a que muere La gankean o algo Y se va a liar parda Contigo, Pipo Voy a pillar toda la Cocaine Del mapa ahora mismo, eh Me va a pegar un paseo Que te cagas ¿Ha tirado la cura? Uh, la han tirado todo En 10 días En 10 días Salis En 10 días Malo, hermano Pero es 10 días Salis Contigo, Pipo Contigo, Pipo Pues no sé, amigos Hemos intentado hacer aquí Una cosa muy extraña He pillado una bolsa de Cocaine De donde estaba el dragón Y yo qué sé Me he quedado un poco igual No sé Me hubiera por un poquito de vida Me van a quitar el Pink Y me va a dar muchísima rabia, tío Va con un espadón Y Tristana también Porque me se ha llevado una kill Me van a quitar el puto Pink Y me voy a cagar en la puta madre Que parió a Panete Mira ese pavo Odio a Harvan El otro día jugué en Aram Y el Harvan iba de AP Te tiraba una bandera Que te tiraba un huevo Y nada más Y ya está Y perdieron Qué asco me das Soraka, te lo juro Ojalá te pegue una puta en boli Y te mueras durmiendo Ojalá Ojalá es que ni te des cuenta, tío Que no puedas Ni disfrutar de tu último momento de vida Ojalá te tropieces Con tus pezuñitas Y te mueras Te des hiritan las pezuñas Ojalá Lo espero de verdad De corazón, eh Me van a quitar el Pink, ¿verdad? Fuck No se lo quería quitar, eh Pero quería que no lo mataran Hemos hecho un poco de Magic in the Sky ¿Verdad? Estaba todo muy calculado Yo lo he calculado completamente Fuck Hombre, el Kennen no lo ha hecho mal Realmente Ha hecho el TP Lo que pasa es que no le ha servido de mucho Por desgracia Pero el Kennen ha hecho lo que ha podido Realmente Ha dado su vida por la causa Bueno, no ha dado su vida Pero ha dado su TP por la causa Que, oye Podría ser peor Vamos a ganar No me lo puedo creer, tío Está bien esta partida Vamos bien ¿Cómo va el Kennen? 67-40 Guay Guay, guay Azir ya está llorando Eso es bueno para nosotros Azir mid Tiene que ser el nuevo en Metapick Pero si Azir mid Está desde que salió Azir De hecho se llevaba más mid Que otras cosas, tío Ganaba más mid Que otros sitios Uh Uh Gracias Let me play the game Not today, viage No cuando bardo está en el juego, amigo Welcome to die Como dirían en un videojuego malo Que no recuerdo el nombre Cain, sí, perdón, perdón Madre mía, Tristan Qué tonta eres, Tristan Es bastante inútil, Tristan Podría haber tirado mi ulti, es verdad Pero no esperaba que pasara todo esto No os voy a engañar Y creo que habría muerto igual Me lo veo venir, eh Porque mi ulti tiene el tiempo del Tiempo del casteo Y todo el rollo Y creo que no me habría bastado No soy muy listo Ya están rajeando Eso es buenísimo Pocas cosas son más buenas en este juego Que se enfaden Entre ellos Eso es sanísimo, tío Me debería ir a buscar un poco de cocaine Vale Fuck Es tontísima Tristana, tío Es tontísima Es tontísima No se tenía que haber tirado He tirado ulti porque quería No quería pillar a Soraka Quería pillar a Quería pillar a Ashe Pero Soraka ha flasheado, creo Buena ahí No, no la cagué yo No se tenía que haber tirado, Tristan Es así de simple Yo he tirado el ulti Y le he dado a Soraka Sin querer No era mi intención Pero no se tenía que haber tirado No teníamos ninguna Es que no tenemos ninguna necesidad De que se tire No entiendo por qué No entiendo por qué tiene Tiene ese ansia dentro del corazao Me voy a pillar las botas primero, eh Sí Y después me voy a pillar el incensiario Me debería ir a pillar un poco de cocaine, eh Necesito cocaine para que mis ataques sean poderosos Que no se tenía que tirar a Tristana Coño, punto y final O sea, no tiene ningún motivo para tirarse ahí Contra toda la oleada Y todo el rollo Es que no No tiene ningún puto sentido O sea Voy a dejar aquí una cura Aunque después nunca las usan Les suelo dejar a veces una cura en mid Pero nunca la usan, tío Siempre pasan del tema Contigo, Pipo Joder, le dice, ¿no? Se ha ido sola y la ha matado, tío Contigo, Pipo La mía, el ping poderoso, eh Que sí Pero si yo le he dicho que he fallado el ulti Que sí, coño Que sí Joder Es que una cosa no quita la otra Pero que si no se hubiera tirado No habría pasado absolutamente nada De toda esa jugada No hacía falta que se tirara Es que Puede ser que esté yendo a mid el tío, eh Me van a quitar el ping Y me va a dar mucha rabia Me quiero mi cocaine Realmente, eh Mientras esté aquí perdiendo el tiempo No está dando por culo en otras líneas Y no deberían Realmente no deberían matarnos Ha gastado el ulti Soraka, eh Qué pesaditos son, de verdad Podría venir Kennen aquí un poquito ahora, eh Pfff, qué pesados, tío De verdad En serio Menuda sida Voy a poner la cura a un nivel más Oh, baby Es que no tenía manada, tío No quería hacer Según qué cosas Es que No sé Deberíamos tirar esta torre Acabas ahí el dragón, eh Nos vendría estupendamente bien Pero necesitamos que ven No tengo wars, eh Eso sí, diputado, hermano Espera Es diez días salir Madre mía Ciri, hijo mío Eres muy pesado Eres muy pesado, tío No para de llorar Porque le está gankeando el otro Es como ¿Y qué esperas que pase, tío? Es un videojuego Y es que no sé Oh, no Me gankean Voy a llorar Eso es iriputable, hermano Espera Es diez días salir Están pillando eso Pobrecillo, tío Contigo, Pipo Vaya Vamos, chau Qué bien, chau ¿Pobrecillo? ¿Pobrecillo? Vale Además he parado el push Tirando el ulti a la torre No ha estado mal, he hecho lo que he podido La verdad, podría haberlo hecho un poco mejor, creo Pero bueno El ulti a la torre aposta No quería perder esa torre y no la hemos perdido Si no hubiera tirado el ulti a la torre, la habríamos perdido El primer golpe fuerte, media vida afuera de la torre Habría caído esa torre Prefiero no perder segunda torre Y tener al jodido timo dando por culo Todo el rato, tío Voy a pillar la cocaína No vamos mal Tampoco vamos ganando de mucho No creo que en temas de oro Vayamos muy por encima, sinceramente Pero bueno Madre del amor hermoso La ha volado ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Contigo, Pipo Me he tirado como un loco, eso no entiendo O sea, soy gilipollas, yo creo, eh Creo que es que tengo puto retraso en la cabeza Estaba todo calculadísimo He calculado todo, absolutamente Voy a defender esta torre No sé muy bien cómo Pero bueno, puedo intentar pushear con el ataque de área ¿Muere? ¿Muere? Muere Me vale Me parece muy bonito lo que acaba de pasar Y ahora vuelve a pushear mi torre Si hubiera tenido el prender, le mato yo Y él no me mata a mí Pero bueno No lo tenía Así que Están discutiendo O sea, que la parte psicológica de esta batalla la hemos ganado ya La guerra psicológica es nuestra Mira esto, chaval Esto es Ibiza Esto es Ibiza Esto se conoce dentro del lore de bardo como Ibiza Full on cocaine Oh, fuck Hijo de puta Me ha puesto una setita Es súper Ibiza, chaval Si pillas un fardo de cocaína A la vez que te comes una seta de timo Te transformas en súper guerrero Bardo Está muerto ¡Madre mía! No quita No quita la araña, tú Jesús El damaje Voy a poner ahí una cura por si acaso Y te comes Un garrón de la gran flauta No, no quita la No Madre mía, lo que quita el Caín, ¿no? La madre que lo parió Jesús Va, full asesino, ¿eh? Madre mía, la cocaína ya aparece ante mí No tengo ni que moverme Cómo busca, cómo busca Se están rindiendo un poco, yo creo, ¿eh? Madre mía, chaval 11-3, la Elise Con lo que tiene, madre mía You mad Y te comes Un garrón de la gran flauta Uy Me meto Me meto Vaya Y eso sin Elise, que es la que está afideada Sí, hombre Fallaste Pues venga Colacao Míralo, como lo viste en la torre En la Fountain Se pueden ganar partidas en diamante No me lo puedo creer Me van a dar 10 puntos o algo así Porque tengo el MMR Tengo el MMR en plata Ahora Jejea a Elise Que 16 puntos Madre mía 16 puntos Ricos, ricos La Elise, tío A ver Madre mía, el Cain, chaval Joder, pues el I se ha hecho menos daño del que me esperaba El Cain este iba poderoso Contigo, Pipo Braguitas Ese icono de perfil Este, me lo dieron en algún No sé Me lo pregunta mucha gente Os juro que no tengo ni puta idea Me lo dieron en algún momento No recuerdo No sé si a lo mejor abrí una caja O algo así No lo sé Me lo dieron en algún momento Y dije, está chulo Y me lo puse Y ya está O sea, no sé exactamente No, no lo sé ¿Sigues en diamante? Sí Tonto el que lo lea Ja, 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 ja Al banquillo 5 minutos You play Hanna Van ¿Ha sido Juego de Más Final Fantasy XIV? No, tío Me maté a pasarme la campaña O sea, lo que es la historia base Que dicen que es lo peor Que luego muero a un huevo Me pasé la historia base Y dije, wow Ahora empiezan las expansiones No he vuelto a jugar Guess not Ahí el pobre Realmente ha llegado el punto En el que no vale la pena Baner a Hanna Porque la van a banear ellos ¿Sabes? Bane Se van a pillar probablemente A Zorraka Pero me da igual Que te hagas toda la mierda Que te prometían Que luego venían los buenos Y dejan de jugar Para ella, tío Me maté a jugar la historia Un montón de más Que cuando acabas el juego base Tienes que seguir jugando De todas las actualizaciones Que pusieron Y son como 200 misiones de mierda Como 20 horas Las hice todas Y cuando acabé el juego Empezó la expansión No he vuelto a tocarlo, tío Ya Tenemos un equipo de puta mierda De momento, eh Os comento, simplemente Tenemos un equipo de mierda O lo vuelvo a decir otra vez ¿Vale? O sea Nos van a pegar Una somanta de hostias O sea El Brand Brand tira su ulti Y yo y Kogmao Estamos muertos Ya directamente Es la segunda La primera la he ganado Lo cual es novedad Completamente Tenemos una Frontline Bueno, tenemos al Ciego Que a ver, en Late Al menos Es Tanki Yo que sé El problema es que ellos tienen Ajax Y nuestro equipo se basa mucho En los autos Demasiado Diría yo Y vamos a volar Lo bueno Que ellos también son bastante squishies Todos O sea que el Zed Puede funcionar bastante bien El equipo muere No, no 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 me he dado cuenta Es Fidel Support ¿Verdad? Es verdad No es Brand Es Fidel Contigo Pippo Fiora debería perder En la top lane Sí Bastante además Ya le han forzado al cieguito Que gaste su flash No lo ha visto No lo ha visto Ha hecho un face check Porque es ciego Entonces No le culpo ¿Sabes? Es parte del lore De Lee Sin Joder Hace face checks Pero quita Un 100% extra Si hace un face check Y le atacas Gana un buffo Y quita un 100% extra Contra Fidel No estoy nada acostumbrado A jugar en línea Contra el Fidel Tío Fiora está fuerte ¿Le han cambiado algo A Fiora? Lee Sin Mola Porque Lee Sin Siempre funciona Tío Si lo sabes llevar Es un jungla Que es que siempre funciona Tío Pero tienes que saber llevarlo Esta skin Es la que más me gusta De Brandt Tío Me gusta más Que la nueva Saca en posta De arcade Como he fallado Eso Dios La cocaine Viene a mi Que asco De habilidad En serio Es que están Te tira una habilidad Y rebota 250.000 millones de veces Y mata tus antepasados De las veces que rebota La mierda Esta Le faltaba un minion Tío Quita Ya tardaba Contigo Pipo Digo Un se me acerca El hijo puta No se lo vas a perder Amigo No me tiene que haber acercado Contigo Pipo Pensaba que llegaba Con la velocidad De movimiento Tío Madre mía ¿Dónde vas? Es que no puedes hacer nada Tío Contra ese poke Te lo vas a comer Sí o sí A lo mejor no te mata Vale Pero es que El poke Te lo comes Te lo meriendas Y eso es una puta mierda Tío Va a meter el miedo Y ya está Qué pena Contigo Pipo Lo que faltaba Se ha salvado por nada Tío El puto Fidel Macho Va a perder mucho farm No No creo Yo pillo el cocaine Por aquí que hay más Ha perdido unos cuantos minions Ya eh El Jax Vaya Le he salvado Le he salvado con el G Al tío Menos mal Madre mía Si Pero nos están jodiendo vivos, tío. Aún así la Vayne ni siquiera está farmeando mucho, eh. Oh. Se la ha metido bajo torre a la Fiora. Voy a poner un punto más en la cura. Iría por la Q, pero prefiero dejar curas que curen un poco más. Porque es que si no, este tío no va a parar de morir. Pues la Vayne, habiendo echado a este tío dos veces de línea, ni siquiera lleva más minions que él. Y le ha matado y todo, eh. O sea que... Joder, ni tan mal. Tío, te he dejado curas. Las curas son lava. Fuck, no lo he visto, tío. No lo he visto, te lo juro. No lo entiendo, macho. Gracias por coger la cura, tío. Parece que las cobro, tío. Las cobro. Cobro las curas. La he esquivado. O sea, este tío ha hecho el camino para esquivar la cura y se ha quedado parando metiendo autos. En vez de coger la puta cura, que es gratis, tío. Que no te la cobro, te lo prometo. Te lo juro, tío. Tiene dos curas más aquí, que podría cogerlas, pero... No cojan las curas, tío. No la cojas. No la cojas. Que te la cobro. En serio, se esfuerzan para esquivar mis curas, tío. Yo no sé por qué. ¿Qué pasa con bardo, tío? Bueno. Al menos el tío este está farmeando mejor que ella. Que dadas las circunstancias, no está nada mal. Yo es que no estoy nada acostumbrado a jugar contra un fidel en línea, tío. No me espero que me vaya a hacer las tonterías que hace. Que no me lo espero, tío. Es así de simple. O sea, no estoy acostumbrado. O sea, no estoy acostumbrado. Pero, colega, coge la puta cura, tío. Coge la puta cura, macho. O sea, te lo juro, tío. Es que ya me tocan los huevos. Es que flashean fuera de las curas, tío. Es que no hay excusa, tío. Es que es acojonante. Es que parece que lo hacen aposta, tío. Esquívalas, tío. No cojas una cura. No te vaya a ayudar en algo, ¿sabes? O sea, no vaya a hacerte más fácil tu misión en la jungla, ¿sabes? Te lo juro, tío. Las putas curas son lava. Es acojonante. Es que es increíble. Es que te lo juro que está hecho aposta. A mí no me engañan, tío. Podría haberse curado y matar a la Vayne. Te lo juro que la habría matado, tío. Te digo yo que la mata. Pero no. Es mejor. Es que además ha flasheado aquí para acá, tío. En vez de pillar la cura. Es que no lo entiendo, tío. Otras cosas me dan igual, pero te lo juro. Lo de esquivar las curas me deja flipando porque no soy capaz ni de entender qué mierda se está ocurriendo, te lo prometo, tío. Es que no entiendo qué pasa, tío. Se la va a tirar con el ulti. ¿Ves? Y ya está. Hala, pues. Contigo, Pipo. No lo hagas. Me parto, tío. No esperaba que me dieran el daño de isolación de ese, como se llame. Verás como la vía. Verás como el blind boy. Uy. 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 Vamos a perder mid por esto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va la de arriba, que es la importante? 3-2. 3-2 a 2-2. No te creas que hay mucha ventaja ahí, eh. Va a morir este tío, eh. Are you ready? Uy. En serio, ¿esta es diamante? Sí. Así que imagina la de tonterías que pasan en otras ligas. Aunque en diamante 5 es de las peores, para mi gusto. Es la que menos, la gente se lo toma menos en serio. Porque como ya están en diamante, dicen, ¡Buah, ¿soy faker? No, yo creo que soy faker, eh. Esa es la gente. En esta liga. Y, pues, eso. Es bastante risas. La gente juega en ese palo, rollo... Soy faker, ¿verdad? Yo creo que soy faker. Creo que no vuela, eh. Estoy intentando farmear así, como para que parezca que realmente estoy, ¿sabes? Mmm, 102 de farm el Jax, eh. Y ya va con Trinidad y todos. Ese Jax se mete unos guantazos que te viste de torero. Y en Trinidad arriba debería... Vale, va a perder. ¿Lol se ha salvado? Ah, vale. Vale. Joder, colega, que me muero. Si hubiera tenido flash, matamos a Vayne. Porque habría flash y a él habría metido el... Un auto y una Q, a lo mejor, algo así. Pero... No para de morir el tipo este, eh. Va a 0-4 ya, eh. 0-4, amigos. Bueno, ahí. Tenemos un problemilla en top. Madre mía, estamos perdiendo la segunda torre, eh. Nos tiran la segunda torre y vamos a perder esta hora, tío. Qué asco, te lo juro. Qué asco de todo, tío. Este tío me mata aquí bajo torre y... Nada. Esta torre está perdida ya. Y ya está, amigos. Hemos ganado la anterior y esta la vamos a perder porque... Porque ya está la peña aquí flameando. Lo típico, vaya. Lo que viene siendo diamante 5 everyday. No fallas todos los días. ¡Suscríbete! ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Ay, Dios mío! Yo espero que me bajen, de verdad te lo digo, ¿eh? Porque es que las peores partidas que juegan en mi vida, tío. Las peores partidas de mi vida en esta liga, tío. O eres mucho más bueno y pasas diamante 5 como si nada. Porque, joder, si eres muy bueno no pasa nada. Pero, si eres un tío normal como yo, pues no. Porque no... No tiene nada. La tía esta contra el... Joder, no lo entiendo, tío. Lo va a pillar el Jax y va a hacer split push. Y vamos a pillar un cacho bastante importante. Correcto. Me voy arriba. Me voy a intentar ayudar a la tía esta, ¿eh? Aunque sea para el... Este con mi ulti... Algo, no sé. Porque están yendo por ahí a... Están yendo por ahí a... A llevarse kills o algo así. No entiendo muy bien por qué. Pero... No entiendo. No, no entiendo. No entiendo... Y a ver, es para este tío ya Ay, Dios mío Ni parece una broma, tío Te lo juro que parece una broma, tío Trece segundos, no me da tiempo, tío A pararlo A lo mejor sí Contigo, Pipo Tendría que haber pillado el Fidel sin querer, yo creo, eh Va el Jax Con Baron, además Está bien Se ve bastante bien O sea, me ha matado de un stun y un auto Básicamente Tú empújale, va ahí, que se lleve una doble Y espérate que se lleve una triple Buena Irizin, tío, ha estado guay Por mí no podemos rendir, en serio Porque es que para jugar así, tío Es que, guau, qué asco, de verdad Qué asco me da diamante 5, tío Es la peor miga del mundo, tío Es un SIDA constante e infinito, tío Y el otro muere contra Fidel Sticks Ya está lo de mi equipo En fin Lo de siempre, tío Esto es lo que digo Esto, esto Estas tonterías que están haciendo Es lo que pierde más partidas Que cualquier otra cosa, tío Porque ya crea mal ambiente Yo ya no tengo ganas de jugar esta partida ¿Sabes? Solo porque es que para jugar con gente así Prefiero, no sé, tío Hacerme un tacto rectal Con un... Con una pata de una cama ¿Sabes? Es que no lo sé Prefiero lanzarme por una ventana Y caer Sobre unos hierros Impregnados en sangre con SIDA Es que no lo sé Prefiero cualquier cosa Está bien Está bien Guay Y si nadie dice nada En toda la partida Y perdemos Pues vale Pues hemos perdido Pero si están así todo el rato Si están todo el rato Con este mal ambiente Y tal Es cuando realmente Se me quitan las ganas de jugar No por... Ya te digo No es el... No es el perder o ganar, tío Hombre, perder no ayuda Pero es el ambiente, tío Es que no paran No paran de discutir Y de insultarse Y de tonterías Y de bla, bla, bla Bla, 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 bla Hasta luego Contigo Pipo ¿Cómo va el Kog'Maw? 1-9 Bien 1-9 1-9, amigos Ese es mi AD Carry 1-9 Ah, mira Ya van a hacer Un Open Así interesante, ¿no? 2-9 1-9 Gracias. Vayne no ha hecho nada en toda la partida, tío. Vayne ha sido inexistente. Kog'Maw también, pero Kog'Maw ha muerto 10 veces. O 9. ¿Cuántas lleva? No ha muerto ninguna vez más. 9. Entonces... No te falta la static. La static viene ahora, tío. No me ha dado tiempo en esta partida. Como no paramos de morir... Venga, tío. Bueno, y muere otra vez más. Muere 10 veces. Y total, ya puestos. Si ya estamos ahí muriendo 8, vamos a morir 9. Vamos a morir 10, total. Venga. Joder, más tú, una vez de súper lejos, ¿no? Tienen que hacer algo con Jax. No, con el personaje. Para nada. No lo creo, ¿eh? No es que no hemos perdido porque Jax es un personaje que está OP. Hemos perdido porque no paran de insultarse los de mi equipo, tío. No tiene más. Todos. Y ya está, amigos. Dos partidas. ¡Hala! Una ganada, una perdida. A ver si me voy a cañar de una puta vez. Liga de mierda. ¡Hala! Me voy a no hacer nada, que es a la 10 de la noche.